Hoy cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres se reveló un informe de Medellín Como Vamos que afirma que la pandemia empeoró la calidad de vida de las mujeres. Se evidencia en el aumento del tiempo de labores domésticas, la pérdida de empleo, las brechas salariales y el aumento en la violencia de género. En el Valle de Aburrá las mujeres se dedicaron a labores de cuidado 12 horas y 38 minutos a la semana más que los hombres. La pandemia empeoró la calidad de vida de las mujeres en el sentido de la desproporción de las cargas de cuidado. Las mujeres que pudieron hacer teletrabajo pues tuvieron una carga doble en términos de las actividades del cuidado más las cargas laborales. Las mujeres que perdieron el trabajo en la pandemia no lo recuperan al mismo ritmo que los hombres. Las mujeres y en especial las mujeres más jóvenes fueron las primeras en ser despedidas y las que han tardado más en recuperar los empleos formales. Las brechas en empleo dificultan la autonomía económica de las mujeres, esencial para enfrentar otros retos como la violencia de género. Si bien las mujeres se sienten más seguras en el escenario de la vivienda, es en el lugar en realidad donde con mayor frecuencia han sido víctimas de la violencia homicida o lo fueron durante el año 2021. Según el estudio, las mujeres tienen menor desempeño en las pruebas AVER-11, esencialmente en matemáticas. La razón estaría asociada a mayor carga en el hogar a las niñas y a la atención de la menstruación.